Bueno, Gabely, cuéntanos un poco de los hechos sucedidos anoche en lo que es Balcarce y Quintana, acá en Parque San Martín. Bueno, buenas tardes. En horas de la noche recibimos una llamada de alarma, ya casi madrugada, diríamos, del viernes. Recibimos una llamada de emergencia, dándonos cuenta que en un galpón de la zona justo de esquina de Balcarce y Quintana, la gente veía muchas llamas y humo. Se desplaza la primera y segunda dotación del Parque San Martín, la cual al arribo nos manifiesta que estaba generalizado, debido que al ser constructor había montículos de madera que se usa mucho para mampostería y todo eso, o sea que inmediatamente se activan las unidades de apoyo de Pontevedra, Merlo Norte y dos unidades más del cuartel central de Pago. Al arribo, bueno, se armó el diagrama, la verdad que fueron muchas horas de tarea, con el apoyo de la ambulancia que nos mandó el municipio inmediatamente para resguardar la integridad de los bomberos en caso de que pase algo, y así también como tránsito y la policía, que nos estuvo dando apoyo. Armado el diagrama de trabajo, que era mucho, justamente mucho combustible, mucho combustible en madera y distinto tipo. Entonces, debido a eso se trabajó mucho, se realizaron muchos viajes de agua, se pidió más apoyo, unidades livianas con equipo respiratorio. En total tuvimos trabajando 10 unidades, todas del cuerpo de bomberos de Merlo, ¿no? No hizo falta apoyo externo en eso. ¿Podemos decir, esta materia de investigación, cuál fue el foco de inicio de este incendio? Sí, como yo siempre digo, nosotros no tenemos peritos, pero es evidente que era material que databa de mucho tiempo apilado, más que nada madera, y quizá no tenía bien hecha la respiración, podría ser un cortocicuelo. Realmente no lo sabemos, ¿no? Pero más que nada no se veía nada raro, un incendio. ¿Los propietarios de esta propiedad, de este galpón, se acercaron al lugar? ¿Saben si tienen alguna idea de cómo van a organizarse con respecto a este hecho? Sí, sí, estaban con nosotros en el lugar, tal es así que nos brindaron apoyo permanente y nos alcanzaron lo que necesitemos, prestaron la colaboración para poder abrir los portones, las puertas, todo eso facilita las tareas de bomberos, que es muy importante. Pero, bueno, se trabajó bien, sí, 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 y la gente quedó conforme también, porque afortunadamente se salvó más del 75% de todo lo que estaba en ese galpón, ¿no? ¿Cuánto tiempo de trabajo fue el que tuvo que invertirse en esta situación de riesgo? Estuvimos trabajando más o menos 5 horas de trabajo, con una dotación más o menos 10 unidades y más o menos unos 40 hombres.